Lo que me hace feliz, mi alma Y es verdad que una mirada distinta Con un gesto más frío Se acaba en mi pecho La gran desconfianza de mi amor Ahí está la magia La hora que te veo niña te duele No imagino mis heridas y algún día te vas lejos De mi vida Por esto Si preguntan por mí Por los días donde fui Que tu alma sea fuerte Y cuando mires a ti en frente Recuerdes que lo que entendí Es que quiero tantas cosas por contarte Que cuentes dentro de tus situaciones por mí La gran desconfianza de mi amor No voy a olvidar La gran desconfianza de mi amor Oye esa Chequea uno Dije Que trabajo De este parásito Que me duele tranquilo Que jamás sueño contigo No sé de todo No sé de todo ¿Quién te dijo eso? Si cuando el cielo se enfurece Y en la estesidad lluvia Y cuando el sol desaparece Llegas placa Que te digo que yo Ya no pienso en ti Que esa historia pasada El amor Que me das Que pase de todo ¿Quién te dijo eso? Si vuelve el viento entre los gritos No te conozco tus palabras Y cuando el fuego va apagándose Vuelvo a hacer esa paz ¿Quién te dijo eso? No me crees que ya No me quiero Ay cuando, cuando Te mintieron ¿Quién te dijo eso? Si me vienes Que es así Si me vengo Te das un río ¿Quién te dijo eso? ¿Cómo? ¿Quién te dijo que yo No lo tengo en ti? Que baje los brazos Deja encontrar el fracaso ¿Qué pasa de todo ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Bien No, eso esísimo ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo yo? Quiero alejarme para que te vayas ¿Quién te dijo eso? Si me quedo en casa así Si me pago en el beso Señor Si me pongo la vida Se me cuento en la esperanza Si me pongo la vida Gracias.